El Mesías A los que les he hablado al defendado ¿Se va bien desde allá? ¿Así le respondes a mi amo? ¡Toma! ¡Toma! Si se lo entendí Pero si hablé bien ¿Por qué me hieres? Llevadle a casa de Caifás Ahí se encuentran el tribunal Y los testigos que le acusan Yo no quiero ver ante mi presencia A ese miserable Llévenselo Vamos maldito hechicero Anda Aquí va a cometerse una injusticia Yo lo creo Estoy dispuesto a la defensa Acérqueme a ese embolgador ¡Acérqueme! Óyeme falso profeta Y contéstame a mi papá Háblame como lo hacías en la sinagoga Y en Galilea Detesto los hipócritas Caifás Este hombre está acusado Pero no condenado Manda a tus servidores que le desaten Que le respeten Que le den el derecho de defenderse con libertad De lo contrario La ley de nuestros mayores Se verá huyada esta noche A los pies de esos miserables Yo pido lo mismo que mi amigo Nicodemo Caifás No descrédito a esos hombres Piensa que Jesús En vez de ser un falso profeta Puede ser un enviado de nuestro Dios Un elegido El santo de los santos Nada bueno saldrá de Galilea Han dicho las escrituras Y Jesús es Galileo Sí Pero Jesús Ha nacido en Belén Y la escritura dice Que saldrá un profeta De la raza de David De la ciudad de David ¿Eres tú defensor de este hombre? Soy pariseo Respeto la ley Si Jesús es culpable Medirle con la misma medida Que a los demás La ley Debe ser recta Como la torre de David Y firme Como la roca del Sinaí ¿Eres tú defensor De este hombre Nicodemo? Ni acudir Solo quiero que la ley No se degrade Hablá vosotros ¿Qué sabéis de este Mabucador? Nosotros le hemos oído decir Que destruirá un templo Hecho de mano Y en tres días Se desdicará uno No hecho de mano ¿No respondes a ninguna cosa? ¿A lo que estos Atestivan contra ti? ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo de Dios bendito? Yo soy Y veréis al Hijo del Hombre Sentado a la derecha del Padre Y venir En las nubes del cielo ¡Hablas de Mado! ¡Hablas de Mado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Ahora habéis oído la blasfemia ¿Qué os parece? ¡El Hijo de Mane! ¡Sinco de Mane! Pues bien Soldados Os entrego a su Rey Tratarle como se merece A este Rey le falta algo ¡Eso le falta! ¡La Corona nos arresta! ¡Eso nos respeta! ¡Gracias! 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 ¿Luna, doctora, que te la he visto? ¿Cantra ha tenido una imaginación soñadora? ¡Vamos, palacio! ¡Dení, hermano! ¡Dení, hermano! ¡Dení, hermano! ¡Dení, hermano! ¡Dení, hermano! ¿Qué ocurre, Cayo? Señor, ¿con cuesta, entonces? Tratea a una para que le voltea. Cayo, abre todas las puertas del palacio. Que entre en esa lluvia. ¡Entre! ¡Mi alma los espera! ¡No podemos estar! Señor, los muertos de los hombres se niegan a estar al palacio porque no quieren manchar su conciencia. ¡Entran el día de paspa! ¡En la cama de un hombre que aboda las manos de los limpos! ¡Miserables hipócritas! ¡Raza despreciable y vil! ¡Que toca las mujeres! ¡Para dar un miserable denario de obra que no es el ojo! ¡Y lo ve en silencio! ¡Un talento de verdad que lo tiene! ¡Está bien! ¡Ya que ellos no quieren heridas a mí, yo diré hasta ellos! ¡Cayos! ¡Forgullo! 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 ¡Que vengas! ¡Forgullo! en sus sueños de la mañana del juez, ¿qué quieres? ¡Justicia! ¡Justificadé! Espero advertir que no quiero que hableis todos a la ley. Esto es uno de vosotros la palabra y los demás para el silencio. Bueno, bueno, el pueblo es mi la justicia y la espera de ti, porque solo nos tiene que ser hecho de vida y de muerte como de los sujetos de nuestro emperador Fiberio. Este hombre es hijo del carpintero. José y María, todos le conocemos perfectamente. Dice, sin embargo, que es rey de juda, hijo de Dios y qué sé yo cuántos otros sacrilegios que no es mejor otro reconozco.